A partir de hoy circula en Venezuela el bolívar digital con seis ceros menos en su moneda. El régimen de Maduro busca hacer frente a esa imparable inflación que afecta al país desde hace varios años. Venezuela dio la bienvenida este viernes al nuevo cambio monetario al entrar en vigor la reconversión anunciada por el gobierno el pasado 5 de agosto con la que se eliminaron seis ceros al bolívar, hasta hoy llamado soberano y a partir de ahora digital. El día de hoy entró en circulación en Venezuela una nueva moneda, el bolívar digital, quien reemplazó al bolívar soberano, quien había sido el reemplazo del bolívar fuerte, quien sustituyó a su vez al bolívar a secas, la moneda en circulación en Venezuela durante el siglo XX. La decisión tiene que ver, entre otras cosas, con la hiperinflación en el país vecino, la cual es la más alta del mundo. Pésimas políticas monetarias llevadas a cabo por los gobiernos chavistas que han llevado a una hiperinflación, es decir, a un deterioro y una destrucción del valor adquisitivo de la moneda. Al hacer la conversión, por cada millón de bolívares se obtendrá un solo bolívar digital. Esta transformación, la tercera en lo que va del siglo, entierra la moneda que surgió en 2018 y que fue devorada por la hiperinflación hasta llegar a carecer casi de valor y, por tanto, desaparecer de las calles, dando paso a una dolarización de facto que el Ejecutivo trató de evitar sin éxito. Por eso es que los venezolanos actualmente realizan transacciones utilizando monedas extranjeras como el dólar o el peso colombiano, monedas en las que hay una mayor confianza. Los venezolanos, quienes han visto devaluar sus bienes y sus activos en los últimos años, señalan que, al igual que los cambios anteriores, este no va a permitir cambios positivos para la economía de su país. El nerviosismo por el que ha atravesado la economía venezolana durante el gobierno de Nicolás Maduro tiene hoy a ese país con una inflación del 65.000% anual.